En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia nos propone la memoria litúrgica de San Pablo Miki y de sus compañeros mártires en Japón. Un buen número de ellos eran sacerdotes religiosos franciscanos españoles. Comenzamos rezando los laudes del jueves, página 56. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora y al pasto los primeros animales. De mañana te busco hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro vigor, origen, meta de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día la llave de la tierra. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al serpito. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos y medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Anunciar a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremataréis contra un hombre, todos juntos para derribarlo, como una pared que cede o una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia, que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Oremos. Oh Dios, fortaleza de todos los santos, que ha llamado a San Pablo Miki y a sus compañeros a la vida eterna por medio de la cruz, Concédenos por su intercesión mantener con vigor hasta la muerte la fe que profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los Reyes Estando ya próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo emprendo el viaje de todos. Ánimo, sea un hombre. Guarda las consignias del Señor, tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todas tus empresas, donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse, caminando sinceramente en mi presencia, con todo el corazón y con toda el alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. David fue a reunirse con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Reino en Israel cuarenta años, siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón le sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Tú eres Señor del Universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres el Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban de muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Para comentar este evangelio voy a traer dos citas de dos papas, los dos vivos, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Uno Papa Emérito y el otro Papa Gobernante, Papa Reinante. Recientemente el Papa Francisco ha hecho un libro, una entrevista muy interesante, acaba de salir el libro, comentando por parte del Papa Francisco, comentando a San Juan Pablo II. Libro muy interesante. Y entre otras cosas, hablan del sacerdocio. Y dice el Papa, el Papa Francisco, en este libro, recuerda que en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, se encontraron enseguida con un problema. La comunidad, sobre todo en Jerusalén, que fue donde empezó, la comunidad crecía y había muchas cosas que hacer. Primero, atender el propio crecimiento de la comunidad, pero también había que ayudar, por ejemplo, a las personas necesitadas. Y está así, en el libro de los hechos de los apóstoles, lo recuerda el Papa Francisco en este libro sobre San Juan Pablo II, los apóstoles se reunieron y dijeron, vamos a ver, nosotros tenemos que hacer aquello que solo nosotros podemos hacer. y delegar todo lo que nosotros podíamos hacer, pero no es imprescindible que hagamos nosotros. Y así surge la figura del diácono. Había que ayudar, en aquella época se llamaba así, a las viudas, no había seguridad social, en fin, las viudas eran personas especialmente necesitadas desde el punto de vista económico, aparte del tema afectivo. Había que ayudar a las viudas, había que ayudar a los pobres, pero si nos dedicamos los apóstoles a esto, descuidamos aquello que es nuestra labor específica, la evangelización. Y así surgen los diáconos. Los diáconos son instituidos para ayudar a los apóstoles, después, a los presbíteros, en el tema social. El sacerdote tiene que evangelizar y el diácono en la iglesia tiene que encargarse de la caridad. Las dos cosas fundamentales, pero eso no significa que las dos cosas tenga que hacerla la misma persona. Me ha parecido muy interesante que el Papa Francisco recordara esto, que está en el origen de la iglesia. Bien, de esto habla el evangelio de hoy. Cuando ellos marchan a evangelizar de dos en dos, se dedican, dice el evangelio, a predicar la conversión. Lo primero, a expulsar demonios, en este orden lo dice, predicar la conversión, es decir, evangelizar, una labor espiritual, curar el alma, expulsar demonios, curar el alma, y en tercer lugar, dice, ungir con aceite y curar a los enfermos, es decir, la labor social. Esa labor social quedó después, enseguida, enseguida, quedó separada y fue encargada a los diáconos. La labor del sacerdote es, en primer lugar, no en único lugar, pero sí en primer lugar, evangelizar, hablar de Dios, atender el confesonario, celebrar la Eucaristía, escuchar tantas dudas y escuchar tantas quejas, consolar al que sufre. naturalmente, después, en la medida de las posibilidades, pues tener muy buena organización, la mejor posible, de tipo caritativo en las parroquias, para ayudar a tantas personas, emigrantes o locales, ¿verdad?, que vienen con problemas, no solamente económicos, sino a veces, pues de un apartamento, la luz, en fin, las cosas que hay que hallar a través de caritas. Pero lo primero, la evangelización. Me ha alegrado muchísimo que el Papa Francisco recordara esto. Y ahora la otra cita del Papa Benedicto. Porque empieza el evangelio de una manera muy singular, muy extraña incluso. Empieza diciendo Jesús a estos que manda de dos en dos, les empieza diciendo no llevéis alforja, nada más que un bastón, unas sandalias, nada, no llevéis nada para el camino. ¿Por qué? Primero les está diciendo lo que el propio Jesús afirma y recuerda perfectamente San Pablo, que todo obrero merece su salario. O sea, que tienen que ser sostenidos por las comunidades que evangelizan. Pero no solamente eso. Les está diciendo cuidado, no pongáis vuestra confianza en las estructuras. Las estructuras son necesarias. Las estructuras nos dan seguridad, pero las estructuras no sirven por sí mismas para evangelizar. Estamos viendo cómo se cierran infinidad de templos en Europa, pero también ya en América. Infinidad. Tremendo en algunos países. Magníficas estructuras. Templos antiquísimos, algunos de ellos, hermosas obras de arte, se cierran porque no hay gente. No hay gente que acuda a los templos y no hay dinero, lógicamente, para pagar los gastos que lleva consigo el templo. Estructuras. Planes de pastoral. Uy, un montón de cosas sesudas que piensan, que tal. No digo que no sirvan para nada. Hay que tenerlos. Pero si ahí ponemos nuestra esperanza, vemos que el resultado no es que sea pobre, es que es, muchas veces, nulo. Aquella gente no tenía planes de pastoral, no tenían estructuras, no tenían templos y Jesús les dice además reducid al mínimo esa estructura. Apenas unas sandalias, un bastón para ayudarlos a caminar y una cantimplora para el agua. Confiad en Dios y transmitid a Dios. Confiad en Dios. Es la gracia de Dios. No es tu palabra elocuente o tu estructura o tus manipulaciones. Es la gracia de Dios. Es el misterio de la gracia de Dios el que va a tocar el corazón de los hombres. Es la gracia de Dios. Confía en Dios. Abandonate en Dios. No confíes en tus obras, en tus posibilidades, en tus mecanismos, en tus manipulaciones. Es la gracia de Dios la que tocará el corazón. Después todo lo otro será necesario, útil, pero lo primero es la gracia de Dios. Y para eso, repito, dedícate a evangelizar. Una última anécdota que me contaba un sacerdote hace muchísimos años. Él había dado, estaba haciendo visiones populares en aquella época en que se hacían misiones populares y había dado un gran sermón la iglesia abarrotada en aquella época en que las iglesias se abarrotaban. Bueno, total, el hombre estaba muy entusiasmado, era un gran predicador y la gente estaba, bueno, se pasa la sacristía, satisfecho, vale, y se acerca un señor y le dice, padre, realmente, sus palabras han tocado mi corazón. Me voy a convertir, voy a acercarme de nuevo a la iglesia. Vine, porque mi mujer me trajo, sus palabras han tocado mi corazón. Y el hombre, pues el hombre, lógicamente, satisfecho y contento, ¿no? Y le pregunta, ahí fue su error, le preguntó, ¿qué parte de mi sermón es lo que ha hecho que usted sintiera esto que está sintiendo? Y el hombre le contestó, mire, usted honradamente no me ha enterado de nada de lo que usted ha dicho. Estaba distraído, no me ha enterado de nada, perdone que se lo diga, no me ha enterado de nada, pero usted al final ha dicho, ea pues, comencemos. Eso, fíjese usted, es lo que me ha tocado el corazón. Comencemos. Es la gracia de Dios, que es un misterio. Pidamos a Dios que toque el corazón de los que nos rodean, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestro propio corazón, de los feligreses. La gracia de Dios tiene que tocar el corazón y lo que tenemos que hacer es dejarle a Dios que se ponga en contacto con nosotros para que su gracia nos convierta. Que así sea. Por la santa iglesia de Dios, por el santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, especialmente por los cristianos perseguidos y martirizados, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Por nosotros, para que como los apóstoles, evangelicemos y también ayudemos a los que sufren, roguemos al Señor. Acoge Dios todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos mártires y concédenos a nosotros, siervos tuyos, permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo nuestro Señor. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, os sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomate y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Josefa, difunto de la familia Rabago. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, del misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Confiar en Dios, confiar en Dios siempre y rezar para que el Señor toque el corazón de los que nos rodean y lo lleve a Él y también toque nuestro corazón todos los días y se produzca una conversión permanente. Le pedimos eso al Señor rezando juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea a tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra y la palabra tuya bastará para nosotros. La palabra tuya bastará para nosotros. ¡Gracias! Todes los llamados, son testify de los?, en la palabra tuya nos sentiremos y nos respondemos de la tierra, una palabra de cualquier de la palabra, transforma las driveosas, y nos cons쳐否 it la palabra, dure, y nosioves, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!